¿Aquí se pueden solicitar a través de la Secretaría? ¿Cuál sería el paso aquí? Sí, en el caso de los niños que vengan de otros estados y que no traigan su, o del extranjero incluso, que no tengan su acta de nacimiento, se llena un formato donde el padre de familia se compromete a entregar posteriormente el acta de nacimiento. Para esta información se debe remitir a la Secretaría de Educación para que nosotros tomemos nota de esa situación, pero por ningún motivo se debe negar el acceso a los niños que vengan en esa situación. Estamos preparándonos para eso, para darle atención al 100% de nuestros niños jóvenes que soliciten el acceso. Recordemos, ¿las inscripciones anticipadas inician? Del 2 al 15 de febrero próximo. Y asimismo, recordemos que algo muy importante, que la educación es totalmente gratuita, la inscripción es gratuita. Eso es muy importante que lo recordemos en todas las instancias, por lo que no se deberá tampoco condicionar el pago de cuotas. Para esta situación también quiero comentar que es muy importante para nosotros la completa satisfacción de los padres de familia. Para eso ponemos los teléfonos y la dirección de las Direcciones Generales de Educación Elemental, de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de la Dirección General de la Contraloría Social, para cualquier asunto que se quiera reportar. Aquí se resolverá cada una de las situaciones específicas. Así es. Esto también es interesante y es importante porque a veces los padres de familia no hayan a quién acudir. Entonces, ya en el caso de estos números que usted está viendo en pantalla, pues usted llama y aquí se le va a orientar qué es lo que debe o puede hacer. También puede comunicarse a la línea de la educación o a nuestro correo electrónico www.sec-sonora.gov.mx ¿Cuánto personal aproximadamente, porque no me va a poder dar un número exacto precisamente por lo descomunal de esta jornada, pero más o menos cuánto personal participa en esta jornada de inscripciones anticipadas? Bueno, estamos ahorita contando con todos los directores de todos los centros escolares del Estado, todos los directores desde el área de preescolar, primaria, secundaria, en todas las escuelas, están ya trabajando con este proceso tan grande, tan importante. Asimismo, las Direcciones Generales de Elemental, de Primaria, de Secundaria, la Dirección General de Registro y Certificación, la Dirección General de Planeación, todos estamos enfocados en dar el mejor de los servicios. Aquí la unión de autoridades y padres de familia es lo que va a llevar al éxito de estas inscripciones anticipadas. Así es, por eso es una invitación para que los padres de familia también estén presentes oportunamente desde el momento que se abra el 2 de febrero el plazo para iniciar con este periodo y estar listos para presentarse ante la escuela de su agrado. Recientemente, por ejemplo, hace rato acá en Hermosillo, le dimos posesión a un comité que va a estar apoyando en lo de las inscripciones anticipadas, que está conformado en su mayoría por personal de secundaria, que son maestros supervisores de secundaria, que serán el comité municipal en apoyo a las inscripciones anticipadas. Este comité estará presente en todos los conflictos que se presenten en secundaria, por ejemplo, y en algunos casos en primaria y en secundaria, para lograr una mejor respuesta en cuanto a la ubicación, a la sectorización de algunos alumnos que están solicitando específicamente en una escuela y que por las condiciones no pueda ser posible atenderlos en esa escuela, precisamente. Este comité municipal de apoyo a las inscripciones anticipadas estará trabajando para dar respuesta a todas esas situaciones que se presenten en el transcurso del periodo de inscripción. Pues tienen planeado todo, tienen muy bien planificado estas inscripciones. Sin duda, pues va a ser un éxito. Esperemos que sí, y me gustaría también dar los horarios de atención en cada uno de los niveles. En educación preescolar, en los casos en los que solo haya turno matutino, será de 9 a 12 y media horas, y en el turno despertino, cuando así proceda, será de 13.30 a 16.30 horas. En el caso de primaria, el turno matutino de inscripción será de 8 a 12 y media, el turno despertino de 13.30 a 18 horas, y en secundaria, en el turno matutino, de 8 a 12 y media, y en el turno despertino, de 14 a 18.30 horas. Esos serán los horarios de atención. Horarios muy cómodos, muy adecuados, donde usted debe de acudir con los requisitos que ya nos decía la profesora. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, y nos reiteramos a la orden para cualquier situación adicional. Y gracias a usted que se quedó con nosotros, Educativa TV.